3 de septiembre en todos los municipios de la provincia de Granma. Han sido meses atípicos, pero sin embargo no se dejó de llevar la risa y el disfrute, el sano esparcimiento a todas las comunidades de nuestra provincia de Granma. Por eso vamos a hacer un alto en este camino durante los meses de julio y agosto para mirarnos por dentro, saber cuánto se hizo, cuánto se dejó de hacer, lo bueno y lo perfectible en esta hermosa labor que ha convocado a múltiples organismos y entidades para llevar el sano esparcimiento a todas las familias de nuestra provincia de Granma. En los primeros minutos quiero conversar con Ángel, representante del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas, sobre cuánto se ha hecho durante estos meses de julio y agosto. Bien, buenas tardes para ti y para todos los que nos ven en este momento. Iniciar primeramente con una felicitación muy especial para nuestro compañero Yunel Hernández, que hoy está de cumpleaños, Ari Rodríguez, por supuesto que Lincoln Jefferson, que es artista de nuestra cultura, que siempre nos acompaña en los espacios con la juventud granmense y bueno, queríamos aprovechar el espacio para desde acá hacer las felicitaciones del Comité Provincial de la Juventud. Decir que este verano 2022 ha estado marcado un poco con las limitaciones que sabemos que el país está atravesando actualmente con el bloqueo económico y bueno, el tema con la energía eléctrica, que sabemos que también nos ha afectado un poco. Comentar de que, por ejemplo, han existido algunas actividades que se han visto limitadas en el desarrollo de las mismas por el mismo tema de la energía eléctrica, pero bueno, se han reprogramado y se han buscado otros horarios en los cuales han sido posibles entonces ya desarrollarlas y que el pueblo ha podido disfrutar de ellas. Decir que durante esta etapa, pues bueno, se han activado los proyectos contra el barrio, se abanderaron las brigadas de pesquisa de autofocal, porque sabemos que también hoy el dengue ha vuelto nuevamente a afectar el buen desarrollo de las actividades de la provincia y que bueno, los jóvenes se suman a estacionar también de igual forma. Se abanderaron en los 13 municipios brigadas que ayudan al SAF, o sea, el sistema de atención a la familia, que de igual forma a aquellas personas que por su situación de vulnerabilidad, pues bueno, no pueden llegar hasta, por ejemplo, los mismos comedores de familia y se le acerca a esa persona el alimento hasta su vivienda para que sea un poco también más llevadera a su situación actual. Se estuvieron realizando donaciones de sangre, se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, que de igual forma este día se activaron en los 13 municipios de la provincia los congresos comunitarios previo al décimo congreso de la FEU y al centenario de la organización, que de igual forma ha venido a regocijar también la vida del estudiante universitario, debido a que el mes de agosto, pues bueno, un poco que estuvo que de receso docente, igual que de los estudiantes de la FEM y los pioneros que mantuvieron su accionar en el mes de julio, pero bueno, ya en agosto con el receso docente se fueron a su vivienda, pero se hicieron actividades con ellos en la comunidad y que fue de muy buen agrado. Celebramos también el Día de los Niños acá en Cuba, que fue después de dos años de haber sido limitado esta celebración por el tema de la COVID-19, pues bueno, este 17 de julio, todos los niños, era inevitable ver la alegría en los rostros de ellos, en las áreas infantiles que se desactivaron, que de igual forma los espectáculos infantiles en cada uno de los municipios, y que fue de su agrado incluso ya más o menos algo similar lo estamos organizando para este cierre de verano, que como bien usted comentaba, se adoptó la decisión de pasarlo para el próximo día 3 de septiembre, debido a que el verano, un poco que no podemos dejar de mencionar los sucesos ocurridos en la base de Supertanquero de Matanza, que conmovió a toda Cuba y toda Cuba estuvo pendiente durante esos días, y bueno, las actividades que un poco que se frenaron, el duro nacional que se decretó en el país, previsto a los sucesos había ocurrido, y se adoptó la decisión de extender una semana más el verano, previsto a que las actividades que en esos días se detuvieron, pues bueno, se volvieran a reprogramar, incluso optar algunas medidas para hacer otras, que sabemos que fueron de agrado del público, que se pudieran volver a hacer en esta semana que continuamos próximamente, pero bueno, ya en la recta final del verano, ya para el próximo día 3, y bueno, ya el venidero día 5, que reinicia nuevamente el curso escolar, y que por supuesto desde ya también hacemos el llamado a la familia Granmense, para que el próximo 25 de febrero acudamos a las urnas y aprobemos el nuevo código de las urnas. El 25 de septiembre. El 25 de septiembre. Ángel, me gustaría también conocer sobre los aseguramientos que se han tenido en cuenta para la realización de las actividades infantiles, toda vez que los niños han sido, es decir, el verano ha sido dedicado precisamente a los niños jóvenes y adolescentes. Aquí con respecto al tema, no podemos dejar de mencionar a Cultura, porque bueno, sabemos que Cultura con su brigada artística y el INDER, por supuesto, con sus áreas permanentes en las comunidades, no podemos dejar de mencionarlo de igual forma educación, porque donde quiera que haya una institución educativa, pues bueno, han prestado su servicio, dígase por ejemplo los laboratorios de informática, el INDER con sus juegos tradicionales, y bueno, Cultura con su brigada artística, y se han llegado hasta las comunidades. Inclusive, ahora este fin de semana, para hacerlo un poco más al detalle, el proyecto de Huanchi y Tropical Show, acá en la comunidad de Rosalaya Mesa, y eso prácticamente era un carnaval lo que sucedió allí, y que fue de muy buen agrado. Que se dio por todo el balto con el concierto de La Potencia en la Plaza de la 16. Algo similar a eso, se va a estar desarrollando ya en lo que queda de esta semana, y la próxima semana también en el resto de las comunidades de la provincia, y que bueno, en la comisión del verano, por decirlo de cierta forma, que toda la semana nos reunimos, puntualizamos lo que sucedió en la semana, y ultimamos detalles para las actividades que se van a desarrollar la próxima semana, y por supuesto que se aúnen esfuerzos para que la actividad sea de mayor agrado. Y ahí incluso se evalúan las comunidades a las cuales se van a visitar, y cómo lo vamos a hacer, y qué opciones le vamos a llevar, porque sabemos de que cada comunidad tiene su característica en específico. Pero bueno, de forma general, tratamos de que las actividades siempre sean lo más integral posible, para que sea del agrado tanto de los niños como de la familia gran inmensa. Ana Margarita, me gustaría conocer, ya Ángel lo adelantaba, de que se han reorganizado las actividades teniendo en cuenta los lamentables sucesos acaecidos en la hermana provincia de Matanzas, que interfirieron en la buena realización de las actividades veraniegas, que estaban planificadas con mucho tiempo y con mucho amor para toda la familia, pero que el pueblo granmense se sumó a ese dolor precisamente, y nos vimos en la necesidad y en la obligación de suspender la mayoría de las actividades, sobre todo culturales y recreativas. ¿Cómo se ha previsto desde el puesto de mando provincial del verano esa reestructuración de las actividades durante los días que nos quedan hasta el próximo día 3? Bueno, Jorgito, decirte que nosotros desde el puesto de mando hemos dado indicaciones de todas aquellas, entre el 6 y el 9 principalmente de agosto, que cesamos las actividades culturales y recreativas. Indicamos que esas actividades se reprogramaran para esta última semana. Hay disímiles actividades, quedan pendientes, festivales deportivos y recreativos en los barrios, planes de la calle, encuentros de béisbol, baloncesto, fútbol, interbarrios, que son encuentros interbarrios, los cubailas nos quedaron también pendientes, algunos rumbos con pioneros de escuelas primarias rurales, actividades en la calle de Alegría, que son en las comunidades vulnerables, y así, galas, encuentros de mariachis, que quedaron pendientes, pero que teniendo el beneplácito de tener una semana más, se la podemos dar. Estas son actividades que van a tener un impacto positivo en la población, van a lograr un sentimiento de alegría en nuestro pueblo granvense y vamos a llegar al nuevo curso escolar en mejores condiciones. Ha sido un verano atípico, lo decíamos al inicio de nuestro programa, sobre todo por la crisis energética que ha enfrentado el país, que en muchas ocasiones hemos llegado hasta las comunidades con diversos proyectos socioculturales y que lamentablemente se han tenido que suspender algunos por la falta de fluido eléctrico y otros han sido desarrollados, asimismo porque las condiciones propias del diseño que tiene el proyecto se han desarrollado. ¿Cómo desde la juventud y el puesto de mando del verano se han lanzado o se han adoptado las estrategias pertinentes para que esas actividades incluso lleguen con mucha más calidad de la que estaban previstas? A ver, aquí en este tema es mucho la coordinación incluso hasta con la empresa eléctrica para conocer los bloques que van a ser afectados teniendo en cuenta la programación establecida y incluso a veces adoptábamos medidas de mover la actividad de una comunidad hacia la otra teniendo en cuenta que en ese momento en el que estaba previsto iba a faltar el fluido eléctrico en ese momento y luego se ha vuelto a programar la actividad y se ha llevado la actividad hasta la comunidad. Decimos la comunidad por qué motivo, porque este año no se ha hecho, por ejemplo, como decir, especie en área central del verano, sino que se ha buscado la alternativa para evitar el tema de la aglomeración de las personas porque aún sabemos que la COVID-19, aunque un poco que está contenida, está presente en la población todavía y bueno, nos hemos ido hasta la comunidad para buscar que el desarrollo de las mismas sea de mayor agrado y que por supuesto que las personas no tengan que moverse de un lugar a otro y que bueno, sea del agrado de todos. Tenemos que hablar también, por ejemplo, de las opiniones del pueblo, que al final es el medidor para nosotros de si la actividad surgió de efecto o no o si a la población le gustó o no y pues por ahí vamos corriendo entonces los detalles para que de esa forma cuando se vuelva a presentar el espectáculo, pues que bueno, ya se haya corregido y que sepamos de que la población de que lo va a recibir pues que también se ha desobrado en ese momento y que pues aceptamos toda sugerencia que el pueblo al final es para quien trabajamos porque es como decimos nosotros para mí una actividad puede quedar excelente pero si quien participó en la actividad tuvo un ápice al menos de insatisfacción ya para mí perdió total calidad esa actividad y por eso trabajamos de esa forma incluso al finalizar cada actividad nos reunimos con los coordinadores que estuvieron en ese espacio y vemos a lo mejor que quizás a veces para el pueblo no hubo detalle pero internamente lo que sabemos del desarrollo como debió suceder sabemos que hubo un detalle, pues bueno, pues por ahí lo corregimos y puntualizamos siempre los próximos espectáculos que van a estar desarrollándose que hacemos las coordinaciones también entre los organismos que participan en esta tarea porque aquí no podemos hablar solamente de un organismo específico porque sabemos de que cultura, el INDE, la educación, también comercio, gastronomía apoyan en el accionar tanto la sala de televisión y bueno, hasta incluso los joven clubes de computación o sea que buscamos que la actividad sea integradora de forma tal de que bueno, el esparcimiento sea lo más general posible y que llegara Ángel de forma más directa al bar exacto bueno, sobre la sala de televisión vamos a estar conversando en los próximos minutos porque esas instituciones fundadas al calor de la batalla de ideas jugaron un papel o juegan todavía un papel primordial durante esta etapa de verano y Ana, usted es especialista de la sala de televisión y me gustaría que tras la pausa conversáramos un poquito sobre lo que han estado desarrollando sobre todo en esas comunidades intrincadas de la Sierra Maestra vamos a hacer un alto en nuestra conversación y vamos a disfrutar de nuestra primera...